Y terminamos este bloque de espectáculos con nuevas imágenes de esta esperada película animada. Al ritmo de la samba brasileña se presentan los personajes de la nueva entrega de Rio, la película dirigida por Carlos Aldana, que llega a Chile en abril. Un regalo para sus seguidores en este entretenido. Adela. Keep celebrating. I'll be pooping on your party promptly. Y dale alegría, alegría.